El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia, se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Muy buenas tardes, los saludamos desde Enlace Noticias con la información más importante de las últimas horas en Barranca Bermeja y la región. Iniciamos con nuestros titulares. Policía logró la captura en Fragancia de alias John Will. Esta persona es señalada de pertenecer al grupo delincuencial Los Destructores. Paro de maestros durará 48 horas. Esta sería la primera protesta de este gremio contra el gobierno nacional. Siguen exigiendo por garantías en sus servicios de salud. Inició la demolición de 15 casas en el sector del muelle, donde se construirá el mirador gastronómico del río. Ecopetrol reporta aumento en contratación de mano de obra local. En su comunicado, la estatal petrolera asume compromisos ante medidas que garanticen la contratación de la mano de obra local y calificada. La Secretaría de Salud Departamental reportó dos casos nuevos de viruela del mono en Santander y seis casos más que están siendo estudiados. Del 2 al 4 de noviembre se realizará la feria Destino de inversiones en la ciudad de Barranca Bermeja. La Armada Nacional tiene abiertas las inscripciones para aquellos jóvenes que quieran hacer parte de esta institución. En los deportes, en la cancha Libertadores se realiza el primer torneo a fútbol seis mayores de 40. Gobierno Nacional reabre investigación a Federación Colombiana de Fútbol y Di Mayor ante la negativa de negociar con la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, ACOLFUTPRO. Al respecto, habló Edwin Palma, viceministro de Trabajo. Y al cierre, mujer barranqueña concursará en reinado Miss Plus Ice Colombia en Costa Rica, donde espera ser la ganadora de este certamen. Con el patrocinio de productos Las Delicias, delicias, líder en limpieza, enlace en noticias, lo que usted quiere ver. Buenas noches. La policía logró la captura en flagrancia de alias John Will. Esta persona es señalada de pertenecer al grupo delincuencial Los Destructores. El departamento de policía del Magdalena Medio logró la captura en flagrancia de alias John Will por el delito de porte ilegal de arma de fuego, además de la recuperación de una motocicleta. Según las autoridades, este hombre sería integrante del grupo delincuencial común organizado Los Destructores, quienes tendrían injerencia en varios sectores de Barranca Bermeja. En Barranca Bermeja fue capturada alias John Will en flagrancia por el delito de porte ilegal y recuperación de una motocicleta. Alias John Will es señalado de ser integrante del grupo delincuencial común organizado Los Destructores, quienes tendrían injerencia en la invasión La Unión, Miradores del Lago, Pozo 7 y 4 Muros. Esta persona presenta antecedentes por los delitos de porte ilegal, extorsión, conciertos para delinquir, fuga de presos y uso de documentos falsos. Actualmente se desempeñaba como sicario y estaría ligado al control territorial la Comisión de Homicidios y Extorsiones en la Comuna 7 de Barranca Bermeja. Es otra importante captura, ya que estos sujetos son los que le están haciendo daño a la seguridad aquí en el distrito de Barranca Bermeja. Las autoridades aseguran que continúan trabajando en pro de la seguridad y la tranquilidad de los barranqueños en trabajo conjunto con demás Fuerzas Armadas y la Administración Municipal. El paro de maestros durará 48 horas. Esta sería la primera protesta de este gremio contra el Gobierno Nacional. Siguen exigiendo los profesores garantías en sus servicios de salud. Este martes y miércoles 1 y 2 de noviembre estudiantes de instituciones oficiales del departamento no tendrán clase con ocasión del paro de docentes que lidera el Sindicato de Educadores de Santander CES. Barranca Bermeja también participa de este cese de actividades, exigiendo derechos que desde años atrás vienen reclamando. Bueno, la verdad es que esto ha sido reiterativo, esto llevamos años en el cual pues cambian de nombre, pero verdaderamente es la misma entidad prestadora y el llamado es al Gobierno Nacional, al Consejo Directivo del Fondo Prestacional del Magisterio para que le pongamos tatequieto a este mal servicio en la región 7 y especialmente en Santander. Hacemos esta manifestación a nivel departamental y específicamente en Barranca Bermeja con los cuatro sindicatos que han convocado a este paro para decirle y exigirle a la UTE FOSCALCU que por favor cumpla con los términos del contrato. Reclamaciones como las deficientes prestaciones del servicio de salud y crisis educativas en conectividad e infraestructura hacen parte de la protesta. Estamos convocados por el CED departamental y todos los sindicatos independientes como hacen a un paro de 48 horas por el mal servicio, valga la repetición, de los servicios médicos para los docentes y sus beneficiarios. Estamos haciendo esta actividad de protesta de 48 horas para darle a conocer a la comunidad en general la situación que vivimos los maestros con la prestación del servicio de salud. Para nadie es un secreto la situación que vivimos los maestros en cuanto al retraso en las citas especializadas, en cuanto a los pendientes de los medicamentos que hacen que nuestra salud se vaya deteriorando. Esta sería la primera protesta por parte del gremio de maestros que se realiza en contra del gobierno Petro. En Barranca Bermeja los reclamos se realizan frente a la alcaldía. Inició la demolición de 15 casas en el sector del muelle en donde se construirá próximamente el mirador gastronómico del río. Desde la Secretaría de Infraestructura se inició con la demolición de 15 casas en el sector del muelle. En este predio se construirá el mirador gastronómico del río. Estas demoliciones se inician como un plan de avance de obra, de inicio de obra y también previendo que gestión del riesgo nos llamó la atención por lo que presentaban estos muros que estaban presentando inestabilidad y que podían ser un riesgo para cualquier peatón o para cualquier vehículo del sector porque estas vías están en funcionamiento. Entonces estamos dando inicio a la demolición precisamente por un llamado que nos hizo gestión del riesgo en aras de evitar cualquier accidente y que ocurriera después un problema para el distrito. En este momento nos encontramos haciendo esta demolición con el apoyo de gestión del riesgo con unos equipos que nos han facilitado para desarrollar esta actividad. Vamos a iniciar hoy con parte de la demolición, dado que mañana suspenderemos o vamos a aprovechar el día de hoy para hacer lo que más podamos, mañana tenemos que dar inicio nosotros con una obra en Pinchote en el corregimiento del centro, pero tan pronto podamos continuar con esta importante obra, la estaremos dando reinicio después del trabajo que vamos a hacer en Pinchote. El avance en la demolición de estas estructuras se da como recomendación de la Subsecretaría de Gestión de Riesgo y de Desastres y por el llamado de la comunidad ante la presencia de habitantes de calle y la inseguridad que este representaba. Terminada la demolición seguimos nosotros ya con el adelanto y el principio de lo que será el desarrollo de este proyecto tan importante para el distrito como es el Mirador del Río. Se nos ha presentado una gran problemática en el sector puesto que estos inmuebles fueron comprados a sus propietarios y quedaron casi que en un total abandono y a pesar de tener seguridad porque tienen seguridad los habitantes de calle. Es normal que lleguen y acudan a hacer sus necesidades y hacer otras cantidades de cosas que no conviene tampoco para el distrito, que es una imagen para el sector. Entonces lo que estamos haciendo precisamente es demoler, para embellecer, para darle calidad de vida a todos nuestros visitantes y a quienes viven alrededor de este importante lote para el proyecto. Con esta obra de transformación social y turística de la ciudad se benefician aproximadamente 30.000 habitantes de la Comuna 1, en especial los habitantes del sector del Muelle. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita en www.crom.com. Ecopetrol reporta aumento en contratación de mano de obra local. En su comunicado, la estatal petrolera asume compromisos ante medidas que garanticen la contratación de la mano de obra local y calificada. Según reporte de Ecopetrol, más de 30.000 empleos se han generado en la región central a través de empresas contratistas. El aumento significativo de la mano de obra se debe al incremento de las operaciones y los planes de inversión por parte de Ecopetrol, principalmente en los segmentos de proyectos, obras e ingeniería, mantenimiento, paradas de planta y servicios de soporte. Nos llena de orgullo informar que en Ecopetrol a través de nuestras aliadas contratistas se han generado más de 30.000 oportunidades de empleo, que ha sido un incremento del 6% versus la mano de obra vinculada en el 2021. Asimismo, en mano de obra de difícil inserción laboral, hemos crecido, versus la vigencia anterior, un 13%. Actualmente, el 80% de la mano de obra es local calificada y el 100% de la mano de obra no calificada es local. Asimismo, más de 7.600 oportunidades de empleo corresponden a la población de difícil inserción en el mercado laboral. Según Ecopetrol, el 100% de la mano de obra no calificada se contrató localmente, mientras que del total de la mano de obra calificada, el 80% corresponde a personal de la región. Me desempeño en el área de tubería, gracias a la UTE Eustáico por darme la oportunidad de elaborar. Ya gracias a Dios tengo un mes y pues me desempeño también en la pailería y en la soldadura. Vengo especializada por el SENA, en cortes, en plasma y también me desempeño también en cortar y biselar. Vengo laborando en la industria del petróleo desde hace 18 años. Empecé a laborar aquí en Ecopetrol con firmas contratistas desde que salí graduada del SENA como instrumentista industrial. Empecé hace 18 años como ayudante técnica de instrumentación y gracias a mi formación académica, gracias a mis estudios, a mis capacitaciones, a mi desempeño, a mis capacidades y mis competencias laborales, he venido subiendo y escalando. Ya en estos momentos me encuentro como supervisora. Ecopetrol a través de su cadena de abastecimiento continúa implementando la política de vinculación laboral inclusiva en actividades contratadas. De igual manera adopta alineamientos que prioricen la mano de obra local. Y del 2 al 4 de noviembre se realizará la feria Destino de Inversiones en la ciudad de Barranca Bermeja. Se desarrollará la feria Barranca Bermeja Destino de Inversiones del 2 al 4 de noviembre en las instalaciones de expoeventos. Barranca Bermeja ya tiene su feria internacional, se llama Destino de Inversiones. Empieza mañana miércoles, jueves y viernes en expoeventos. Ahí tendremos empresas de toda la ciudad, empresas nacionales e internacionales en ruas de negocios. Queremos empleo, queremos emprendimiento, queremos apoyar nuestras empresas. Hay que estar ahí. Así que hago un llamado a los comerciantes, a los estudiantes, a los empresarios, a todos los que tienen buenas ideas para que se acerquen. Queríamos una feria internacional, queremos un escenario para crecer, para desarrollar, para generar empleo y oportunidades. Ahí lo tenemos. Mañana en expoeventos. Habrá una agenda cargada de espacios para networking en los cuales los empresarios asistentes podrán conectarse, promover y proyectar sus posibles negocios. Asimismo, escenarios para exposiciones empresariales relacionadas con el marketing, la innovación y las finanzas. La feria Barranca Bermeja Destino de Inversiones tendrá escenarios espectaculares con speakers, conferencistas nacionales, internacionales reconocidísimos. Vamos a estar hablando, por ejemplo, estrategias de atracción de inversión. Vamos a estar hablando cómo acceder a esos beneficios tributarios con los que hoy Barranca Bermeja cuenta, la zona económica social especial, el estatuto tributario, las oportunidades en el plan de ordenamiento territorial. Vamos a estar hablando sobre conectividad, pero también vamos a estar hablando sobre el futuro de la inversión privada, no solamente en Barranca Bermeja, sino en Colombia y el mundo, porque la geopolítica hoy se mueve y obviamente eso nos influye mucho a nosotros como barranqueños también, por supuesto, como territorio y región. La invitación es para toda la comunidad barranqueña que asistan a esta feria y accedan de manera presencial a estas jornadas, que es de manera gratuita y con disposición de transporte de ida y regreso para aquellas personas que no tengan cómo dirigirse hacia el evento. En la alerta máxima se encuentran los organismos de socorro en el distrito por incremento del nivel del río Magdalena. Este lunes se declaró alerta roja en el distrito de Barranca Bermeja por el incremento del nivel del río Magdalena. Los organismos de socorro se encuentran en alerta máxima para atender cualquier emergencia que se pueda presentar. Se declara la alerta roja en el distrito de Barranca Bermeja por los niveles de incrementos de agua en el río Magdalena. ¿Qué nos permite la alerta roja? Nos permite tomar acciones y en estos momentos todos los organismos de socorro estamos en alerta máxima de preparación y alistamiento para que en caso de que sea necesario evacuar familias, sobre todo de la zona rural, lo hagamos de manera anticipada y no esperar a que el río traiga situaciones adversas. A la fecha ya se han presentado algunas emergencias en sitios que históricamente han sido afectados por las lluvias e inundaciones. Tenemos las veredas que históricamente se han inundado cada vez que existe la temporada de lluvias. En estos momentos tenemos todas las veredas del corregimiento Ciénaga de Lopón y también tenemos la Unión y Venecia, Nueva Venecia en el sector del Llanito. En estos momentos estamos ya tramitando las ayudas humanitarias de rigor para poder asistir a estas personas. Bueno, nosotros tenemos un censo registrado en la unidad de la primera temporada de lluvias que abarca no solamente lo urbano sino también lo rural y en ese censo que reposa en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Tenemos 1.500 personas, familias reportadas, afectadas por inundación. Como se han vuelto a inundar, ese censo sigue igual. En caso de emergencia, no duden en comunicarse a la línea de Bomberos Voluntarios 119 o a la línea de la Subsecretaría de Gestión de Riesgo y Desastres 313-326-4181. Y hoy se cumple un mes de la tragedia en el sector de Pozo 7 que afectó a varias familias del barrio Villaplata. La prioridad ahora es reconstruir estas viviendas. Hoy se cumple un mes de la emergencia registrada en el barrio Villaplata, sector de Pozo 7 en Barranca Bermeja, en el que muchas familias resultaron damnificadas, viviendas inhabitables, niños y adultos heridos. Donde el buen corazón de los barranqueños, de odio de espera y de inmediato se hicieron notar las ayudas para estas familias. Hoy, un mes después, en la Cenoticias se dirigió hasta el lugar y habló con el Subsecretario de Gestión de Riesgo y Desastres. Y esto fue lo que dijo. Bueno, lo importante es aclararle a la comunidad que una emergencia se compone de tres fases. La primera fase ya la atendimos, que fue la atención inmediata. La Alcaldía de Barranca Bermeja brindó las ayudas humanitarias. Se entregaron 265 tejas de Eternit y láminas de zinc. También se entregaron 200 mercados. Por el lado de la gobernación se recibió apoyo en 200 láminas de zinc. Y estamos esperando la posibilidad que el gobierno nacional también haga presencia con las ayudas. Valoramos después de un mes la generosidad que tuvo todo el pueblo Barranca Bermeja en las ayudas humanitarias. Y hoy, un mes después, podemos decirle a la comunidad que estamos alistando todo el componente jurídico que nos permita seguir brindándoles ayudas humanitarias, pero ya no en alimentos, sino en banco de materiales. Como este es un sector que aún todavía no está legalizado, pues tenemos que brindar este tipo de ayudas a la comunidad. Por otra parte, la comunidad recuerda este momento como algo difícil de superar. Dolorosa, le digo la verdad, que anoche estaba joñando con un incendio, que uno queda como con las cosas en la cabeza, que no se le olvida a uno eso, yo no lo olvida nunca a uno. Y sí, y qué, ayudarle a los vecinos que miren que todavía no les han dado, no les han parado la casita, que uno le da cosas con los vecinos que no tienen su casa, que a veces ellas dicen que pasan y por ahí lloran por la casa que no tienen a vivir, a uno le da cosas. ¿Cuál es el mensaje que le envía el gobierno? Que los ayude, los ayude a la gente que no tiene la casa todavía, yo que tengo mi casita y me entienden, pero mi casa también le falta, pero le pido que los ayude, ayude a los que no tienen las casitas con cemento, ladrillos, varillas, que es lo que necesita, que la gente necesita. Todavía hay mucho por hacer en este sector afectado por la fuerte explosión del pasado primero de octubre, pero poco a poco y con la ayuda de la administración municipal y la comunidad barranqueña, se ha podido brindar apoyo en este sector. Un hombre muerto y una mujer herida dejó un ataque sicarial en medio de una caravana de Halloween en el puente Guillermo Gaviria Correa. Este lunes, en horas de la noche, se registró un atentado sicarial en el puente Guillermo Gaviria, límite entre el municipio de Yondó y Barranca Bermeja. Los hechos ocurrieron en medio de una caravana de motocicletas por el día de Halloween, dejando como resultado un hombre muerto y una mujer herida. La víctima mortal fue identificada como Jack Holman Rincón Mejía, de 32 años de edad, quien a pesar de los esfuerzos médicos, perdió la vida producto de dos impactos por arma de fuego. La mujer que resultó herida también hacía parte de la caravana y recibió dos impactos en su rostro, por lo que fue trasladada a un centro asistencial de la ciudad. El día de ayer, en la vía que conduce de Yondó a Barranca Bermeja, se presentó un hecho donde pierde la vida una persona de sexo masculino y una mujer lesionada por proyectil de arma de fuego. Al parecer, estas personas participan en una de las caravanas de motocicletas por celebración del 31 de octubre, siendo interceptado por personas desconocidas quienes se movilizaban en motocicleta. Es de resaltar que estos hechos son materia de investigación. Asimismo, agradecemos a la comunidad que nos suministra información a través de la línea 1-2-3 que nos conlleve a esclarecer este hecho. Según versiones, la caravana volvía del vecino municipio cuando sujetos aprovecharon la multitud para cometer el homicidio. Las autoridades hicieron presencia en el lugar para realizar las respectivas labores. El Liceo Bilingüe Rodolfo de Regina sigue posicionado como uno de los mejores colegios en Barranca Bermeja, en Santander y en el país. Una educación para la ciencia y la investigación, salas especializadas, laboratorios de idiomas, química, física, música e informática, inscripciones abiertas. Y nosotros seguimos llevando información importante de lo que pasa en Barranca Bermeja y la región. Si quiere usted la ampliación de este y de otras noticias, ingrese a www.enlacetelevisión.com. Momento, va a ser una pausa. Ya regresamos. En Cron disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.cron.com.co Promociones de aniversario en autoservicios La Quinta Milodoy Pack 6,900 pesos Aceite de girasol óleo cali 8,400 pesos Toalla de cocina favorita 45 hojas 1,000 pesos Límpido regular 5,500 pesos Detergente Fab en polvo floral 16,990 pesos Celebra el aniversario 33 de La Quinta y gánate un espectacular Renault Logan Modelo 2023 por mercados mayores a 70,000 pesos que incluyan tres productos de las marcas patrocinadoras más frutas y verduras y participe en el sorteo este 28 de diciembre La Quinta, siempre premiando tu fidelidad Promociones de aniversario autoservicio La Quinta Este martes primero y miércoles 2 de noviembre 20% descuento en toda la categoría para mascotas La Quinta Donde su platica rinde, rinde mucho más Aplican condiciones y restricciones Instituto Antonio Nariño Desempeño muy superior a más Excelencia académica, formación y deportiva Inscripciones abiertas preescolar, primaria y bachillerato Llena el formulario de inscripción en la página web www.colnarino.com Instituto Antonio Nariño Excelencia académica, formativa y deportiva Esta es tu casa Construimos la casa de tus sueños HST Arquitectura Liceo Blumwe, Rodolfo y Reinas Your best choice Education for science and investigation We raise leaders for Colombia and the world Nursery, preschool, elementary and high school Your best choice Visit us Celebra con nosotros el aniversario número 33 de Autoservicios La Quinta Desde el viernes 28 de octubre al 20 de noviembre de 2022 Tendremos 60 premios semanales Ofertas, descuentos y mucho más Para celebrar nuestro aniversario La Quinta Donde su platica rinde mucho más En Financiera con Ultrasan Nos identifica el sentir cooperativo Por eso aportamos al desarrollo de las comunidades donde hacemos presencia Promovemos la educación y el cuidado del medio ambiente Cuidamos la salud de nuestra gente Y ofrecemos soluciones financieras En Financiera con Ultrasan Somos más que una cooperativa Somos una familia Colegio Luis López de Mesa En el Colegio Luis López de Mesa Orientamos y apoyamos el proyecto de vida de nuestros estudiantes Descubriendo sus habilidades, talentos y destrezas En nuestro colegio formamos niños y jóvenes capaces de soñar libremente Que ven el futuro con ilusión Sirviendo y llamando a los demás Every school has a story Welcome to ours May all who enter as guests leave as friends Promociones de aniversario en autoservicio en la quinta Suavizante Suavitel Primaveral 6.990 pesos Crema Dental Colgate Triple Acción 15.990 pesos Jabón Protex Vitamina 6.500 pesos Queso Crema Alpina 3.390 pesos Harina de Trigo Az de Oro 1.100 pesos ¿Sabías que Barranca Bermeja no solo es el corazón Sino el nuevo destino de inversiones de Colombia? Pues te contamos que en eso es lo que estamos trabajando Por eso nos creamos una feria la cual denominamos Barranca Bermeja Destino de Inversiones Que se estará desarrollando el 2, 3 y 4 de noviembre En el Centro de Convenciones Expo Eventos Y es que tenemos todo para que Barranca Bermeja Sea el destino de las oportunidades Somos turísticos, portuarios, industriales, multiculturales y biodiversos Esta feria solo busca promover alianzas estratégicas Con propios, nacionales e internacionales Que permitan fortalecer los diferentes sectores económicos del distrito Eres la energía que impulsa a este territorio La fuerza que hace posible el desarrollo para ti y tu familia Por eso te acompañamos para que sigas aportando el crecimiento de tu ciudad E invertimos para incentivar la generación de empleo y el progreso de las comunidades barranqueñas Contribuimos al cuidado del ambiente con la siembra de árboles en Barranca Bermeja Y los proyectos productivos que desarrollan agricultores de la zona En esa iluminamos cada momento de tu vida y el futuro de la región Contigo brilla el Magdalena Medio y la bella hija del sol Promociones de aniversario autoservicio La Quinta Este martes primero y miércoles 2 de noviembre 20% descuento en toda la categoría para mascotas La Quinta, donde su platica rinde, rinde mucho más Aplican condiciones y restricciones Cafaba te invita a viajar a través del tiempo con la fiesta retro 2022 Invitados, animador Amador Padilla, DJ Germán Ávila y Malón Tendremos los mejores personajes y música de los años 80 y 90 Premio a la mejor pinta retro Show de medianoche y personajes en vivo Lugares por eventos, valor de la boletería Categoría A, 6.800 pesos B, 13.700 Adquiérenla en la carrera 17 y número 5136 del Barrio Colombia Te esperamos Cárgate de regalos en Vestec y prepárate para la temporada más hermosa del año Celulares, audífonos, parlantes, portátiles, relojes, drones, monopatines, impresoras Visita Vestec en el sector comercial de nuestra ciudad Y la Secretaría de Salud Departamental reportó dos casos nuevos de viruela del mono en Santander Y seis casos más que están siendo estudiados Dos casos nuevos de viruela símica se reportan en el departamento de Santander Finalizando el mes de octubre Sumando un total de 76 casos reportados por la Secretaría de Salud Estos corresponden a dos hombres Uno procedente del municipio de Florida Blanca Y el otro de Piedecuesta Por otra parte existen seis casos que están siendo estudiados A corte del 31 de octubre del 2022 En Santander se reportan dos casos nuevos de viruela símica Para un total de 76 casos positivos en el departamento Las recientes notificaciones corresponden a dos hombres en edades entre los 25 y 45 años De los cuales uno es procedente de Florida Blanca Y el otro de Piedecuesta Es importante mencionar que del total de casos en Santander Nueve son los que están o se encuentran activos Adicional, tenemos seis casos probables en el departamento Que están siendo analizados en el laboratorio departamental de salud pública De esta manera, a la fecha se han notificado 125 casos De los cuales 76 han sido positivos 43 se han descartado Y seis son los que se encuentran en estudio No olvide que en caso de presentar algún síntoma sospechoso Usted puede acudir al centro de salud más cercano Y de esta forma evitar la propagación de la enfermedad Se realizará pago del subsidio adulto mayor Del primero al 16 de noviembre Desde el primero al 16 de noviembre El programa de protección social al adulto mayor Colombia Mayor Iniciaron los pagos de este subsidio Es importante que tenga en cuenta los requisitos y puntos de pago Al momento de reclamar dicho beneficio El cual es de 80 mil pesos que recibe cada adulto mayor En todos los puntos aliados con su red El programa busca aumentar la protección a los adultos mayores Por medio de la entrega de este subsidio económico Para aquellos que se encuentran desamparados Y que no cuentan con una pensión O viven en la extrema pobreza Cabe resaltar que es importante cumplir los protocolos de bioseguridad A la hora de acercarse a reclamar dicho beneficio Y la Armada Nacional tiene abiertas las inscripciones Para aquellos jóvenes que quieran hacer parte de esta institución La Armada Nacional está realizando convocatoria Este 4 de noviembre en la ciudad de Bucaramanga Para todos los jóvenes de la región Que quieran hacer parte de esta institución Cabe resaltar que los jóvenes deben de tener Una edad comprendida entre los 18 y 23 años Tenemos una convocatoria para este viernes 4 de noviembre En la ciudad de Bucaramanga A esos jóvenes que de pronto no se puedan transportar por sus propios medios La Armada Nacional los apoya con los pasajes Con el fin de que los jóvenes tengan esa oportunidad De poder definir su situación militar con nosotros Bueno, el requisito es ser colombiano de nacimiento Tener una edad comprendida entre los 18 y menor a 24 años No ser reinsertado de los grupos al margen de la ley Haber cursado como mínimo quinto de primaria Y no haber definido su situación militar anteriormente Es importante que tengan en cuenta los requisitos necesarios Para dicha convocatoria Así lo manifestó el sargento viceprimero Cuello Yepes A todos esos jóvenes quedan cordialmente invitados Para que puedan definir su situación militar Con una de las instituciones más prestigiosas que tiene Colombia Como es la Armada Nacional La fuerza que cuenta con los tres elementos Agua, aire y tierra Como siempre decimos Somos hombres de mar con los pies en la tierra Se espera que los jóvenes que quieran hacer parte del grupo Se dirijan a partir de las 4 de la tarde Al Coliseo Edmundo Luna Ubicado en la ciudad de Bucaramanga Y tengan la oportunidad de definir su situación militar Y este jueves se llevará a cabo diálogos vinculantes En la Universidad Industrial de Santander El Gobierno Nacional escuchará las quejas Y las necesidades de la comunidad Los diálogos regionales vinculantes Son un instrumento de planeación Fundamentado en la escucha activa Por parte del Gobierno Nacional a las comunidades Con el objetivo de construir El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 El documento en el que se definen Las metas del Gobierno a corto, mediano y largo plazo Pensando en esta intención Se llega a Barranca Bermeja este jueves 3 de noviembre En ese orden Todos los planteamientos Y las necesidades que tienen las comunidades En las regiones Se van a trasladar al Plan de Desarrollo Pero para ello la comunidad debe participar activamente Los diversos sectores sociales Existen unas mesas importantes Que ha planteado Planación Nacional Pero de acuerdo a las necesidades de las regiones Se van a establecer otras mesas Y para ello hay una reunión previa Con los funcionarios del Ministerio de Minas y Energía Decirle que la encargada del tema Es la Ministra de Minas y Energía La doctora Irene Vélez Que va a estar acá el 3 de noviembre A las 8 de la mañana En la Universidad Industrial de Santander Esta iniciativa consiste en la gestión de mesas de diálogo Por parte del Gobierno Nacional Mesas en las que cualquier ciudadano o ciudadana Podrán participar para que el Gobierno Escuche sus necesidades Peticiones y propuestas Lo importante es que es una entrada libre No tiene ningún tipo de restricción Es decir, la comunidad de Barranca Bermeja Y la región del Madagana Medio Con que hemos hablado Varios municipios de la región Van a asistir ese día Jueves 3 de noviembre A las 8 de la mañana Allí en Aguís Es bastante amplio Hay diversos sectores Con la presencia de la Ministra de Minas Temas como salud, educación, arte y cultura Deportes, fracking, transición energética Entre otros Serán tratados en estas mesas De diálogos vinculantes regionales Este jueves a partir de las 8 de la mañana En la UIS Barranca Bermeja Este jueves se llevarán a cabo Diálogos vinculantes En la Universidad Industrial de Santander Era la nota que observábamos hace un minuto En donde nos invitan a ser parte De estos espacios que se han generado Desde el Gobierno Nacional Para conocer las necesidades De la comunidad A la expectativa Estamos en Barranca Bermeja En este momento Ya se encuentra en la ciudad El Vice Ministro de Minas Precisamente en este momento En la Uso Nacional Haciendo todo este diálogo Con las comunidades Para empezar este trabajo tan importante Que se realizará este jueves Con esta información Hacemos una pausa Ya volvemos Promociones de aniversario En autoservicio La Quinta Salchichón Premium La Fazenda 17,800 pesos Salchichón Cerverón y Cenú 14,150 pesos Papel higiénico Scott de Ring de Max 11,500 pesos Toalla Cotex Nocturna Tela 13,990 pesos Duo Pack Losa Cream Limón Blancox 7,490 pesos En Proarranca Bermeja Con el respaldo de ProColombia Estamos promoviendo La internacionalización De nuestras empresas Trabajamos para conectar A los empresarios De nuestra región Con el comercio exterior Por medio de asesorías Personalizadas Programas de formación Y eventos comerciales Tenemos las puertas abiertas Para brindar el acompañamiento Para conquistar Los mercados internacionales Ingresa a nuestra página web O visita nuestras instalaciones Y conoce más de estos programas Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Roby Sondamián Cantante de los Embajadores Vallenato Quiero recomendarle El Centro Naturista Gotas que curan Del doctor Alex Alberto García Te cuento porque Hace poco Estuve muy mal De las piernas Con muchos dolores En los tobillos En la planta de los pies Gracias a Gotas que curan Del doctor Alberto Llame y separe su cita Llamando al 316-827-9046 Alex Alberto García Gotas que curan En Barranca Bermeja Tenemos todo Para que inviertas en ella Nuevo POT Estatuto Tributario Actualizado Zona Económica y Social Especial Gestora Catastral El corazón de Colombia Es un destino de oportunidades El lugar En el que muchos confiaron Que invertir Es para siempre Un distrito Que es portuario Industrial Turístico Y biodiverso Estamos listos Para conectar Con tus negocios Te invitamos A Barranca Bermeja Destino de inversiones Un evento Con expertos Que te contarán Que la hace atractiva Para la inversión Del 2 al 4 de noviembre Te esperamos En Expo Eventos Promociones de aniversario Autoservicio La Quinta Este martes Primero y miércoles 2 de noviembre 20% descuento En toda la categoría Para mascotas La Quinta Donde su platica Rinde Rinde mucho más Aplican condiciones Y restricciones En Suzuki Barranca Bermeja Estrena la motocicleta De tus sueños Ven y conoce Nuestros nuevos modelos 2023 Aprobación de crédito En 15 minutos Sin cuota inicial Sin codeudor Sin papeleo Aprovecha nuestros bonos De descuento Hasta de 200 mil pesos En referencias seleccionadas Además Visita nuestro único Taller autorizado Y venta de repuestas Originales Recuerda Estamos ubicados En la calle 49 Número 1225 Instituto Antonio Nariño Desempeño muy superior A más Excelencia académica Formación y deportiva Inscripciones abiertas Preescolar Primario y Bachillerato Llena el formulario De inscripción En la página web www.colnarino.com Instituto Antonio Nariño Excelencia académica Formativa y deportiva Movilízate con Comultrasan Hogar Y muévete a tu ritmo Encuentre motos De las marcas Auteco Y Auteco Mobility Además Tenemos los motocarros Para carga Y pasajeros Para su negocio Ventas de contado Y acrédito Con financiación directa Con Comultrasan Hasta 36 meses Seguro de vida gratis Sin cuotas de manejo Y venta de SOA Calle 49 Número 1613 Frente al Parque Infantil La gente de nuestra región Es amable Honesta Trabajadora Una raza pujante Que siempre lleva Una sonrisa En el corazón Por ellos Estamos comprometidos En cuidar el medio ambiente En innovar En renovar Con tecnología Transmitiendo confianza En el manejo integral De residuos Desde el corazón De Colombia Veolia Renovando el mundo Eres la energía Que impulsa Este territorio La fuerza Que hace posible El desarrollo Para ti Y tu familia Por eso Te acompañamos Para que sigas Aportando El crecimiento De tu ciudad E invertimos Para incentivar La generación De empleo Y el progreso De las comunidades Barranqueñas Aportamos Al desarrollo De los futuros Profesionales Con el programa Becas Buena energía Para tu proyecto De vida Se benefician Estudiantes Universitarios De Barranca Bermeja En ESA Iluminamos Cada momento De tu vida Y el futuro De la región Contigo Brilla El Magdalena Medio Y la bella Hija del sol Promociones De aniversario En autoservicio La quinta Toallitas Húmedas Huggies Manitos Y caritas 4,990 pesos Pañal Huggies Actic Sec Etapa 4 22,000 pesos Harina Pan Perlada 3,700 pesos Avena De hojuela Don Pancho Extra Contenido 3,600 pesos ¿Ya sumaste? Incrementa el saldo De tus aportes Y ahorros Para obtener gratis Retiros en cajeros Automáticos Y cuota de manejo En tarjeta débito ¡Ya lo sabes! ¡Súmale a tus beneficios! Con Financiera Con Ultrasan En la Cámara de Comercio Queremos que sus sueños Se hagan realidad Estamos comprometidos Con los comerciantes Y empresarios De los municipios Que atendemos Ofreciendo servicios Registrales Para la formalización De sus negocios Pulsamos el amor Por nuestra tierra La región Y la diversificación De nuestra economía A través de programas De fortalecimiento comercial Y empresarial Ayudan a crear Mejores condiciones De negocios Y a tener mejores empresas Mejores empresarios Mejores comerciantes Y empleo digno Para nuestros habitantes En una ciudad competitiva Llega la energía deportiva A enlace noticias Con el patrocinio De Innova Solar La energía solar La energía solar Escribe al 307-797-6403 Y solicita tu cotización Y solicita tu cotización Innova Solar El gobierno nacional Reabre investigación A Federación Colombiana De Fútbol Y a la DIMAYOR Ante la negativa De negociar Con la Asociación Colombiana De Futbolistas Profesionales A Colfutpro Al respecto Habló Edwin Palma Viceministro de Trabajo Se reabre investigación A la Federación Colombiana De Fútbol Y a la DIMAYOR Ante la negativa De negociar Con la Asociación Colombiana De Futbolistas Profesionales A Colfutpro Para determinar Si existió violación A los convenios 98 y 154 De la Organización Internacional Del Trabajo Sobre la negociación Colectiva Por parte De la Federación Colombiana De Fútbol División Mayor De Fútbol Colombiana DIMAYOR En contra De los Jugadores Profesionales Del Fútbol Asociados A Colfutpro El Ministerio Del Trabajo Desarchivó Una decisión Que se había proferido Días antes De cambiar Este gobierno Y es la relacionada Con la negociación Colectiva Que han querido Han intentado Proponer La Asociación Colombiana De Futbolistas Profesionales Desde el año 2019 Todo inició En 2019 Cuando la Asociación Colombiana De Futbolistas Profesionales A Colfutpro Radicó La queja Administrativa En la Dirección Territorial De Bogotá Del Ministerio Del Trabajo En contra De la Federación Colombiana De Fútbol División Mayor Del Fútbol Colombiano Por negativa A negociar El pliego De peticiones Que contiene Otros aspectos Para promover Las garantías De trabajo Digno Y decente Consideramos En este Ministerio Que ha habido Una violación Al debido proceso Y hemos Reabierto La investigación Por negativa A negociar Por presunta Violación De los convenios 98 y 154 De la Organización Internacional Del Trabajo Garantizaremos El debido proceso Sin duda alguna De la DIMAYOR De la Federación Colombiana De Futbol Y tomaremos Una decisión Amparados En los convenios Internacionales En la Constitución Y en la Ley De esta manera El Viceministro De Trabajo Edwin Palma Asegura Que desde el actual Gobierno Nacional Se promoverán Garantías De trabajo Digno Y decente En la Cancha Libertadores Se realiza El primer Torneo 6 Mayores De 40 Años En la Cancha Libertadores Se juega El primer Torneo Fútbol 6 Mayores De 40 Años Donde Compiten Todos Contra Todos Logrando Que queden Cuatro Equipos En la semifinal De esta competencia Que ya casi Se aproxima Pues Le invitamos A la comunidad Para que vea Los días Lunes Los días Miércoles El Campeonato Mayores De 40 Años Que se juegan De 7 8 Y 9 Los días Lunes Y los días Miércoles Pues la importancia De organizar El torneo Es darle prioridad A los mayores De 40 Años También darle La propaganda A la cancha Que como pueden ver En una administración Nueva Entonces Decidimos Organizar Un torneo Mayores De 40 Años El torneo Lo conforman 8 equipos Quienes con mucha Pasión a este deporte Dejan todo en la cancha Cada vez que ruedan El balón Tenemos aproximadamente 8 equipos Donde el campeonato Lo lidera TV Centro Y seguido La Policía Nacional Pues ya Para inscripción Abierta no Por lo que ya Estamos en la Quinta fecha De pronto Para el próximo Torneo Que se va a hacer Un navideño Ahorita en diciembre El torneo Aproximadamente Empezó hace un mes Ya vamos en la Quinta fecha Yo creo que A finales de noviembre Ya tenemos Campeón En la Campeonato Veterano Pues La inscripción Jueve 200 mil 250 por equipo Se va a premiar El campeón El subcampeón El goleador Y la valla A finales de noviembre Se espera que finalice Este torneo Es por esto Que por parte De los organizadores Invitan a la comunidad Barranqueña A apoyar Y disfrutar De cada uno De estos encuentros Programados Los días lunes Y miércoles En familia y amigos Una mujer Barranqueña Concursará En reinado Miss Plus Size Colombia En Costa Rica En donde espera Ser la ganadora Del concurso Magaly Hernández Sarmiento Es una mujer Barranqueña De 40 años De edad Residente Del corregimiento El centro Quien ha dejado En Alta Barranca Bermeja En la ciudad de Bogotá En el concurso Miss Plus Size Colombia Este concurso Se trata de Las diversidades De cuerpo De la mujer Que se estanca De pronto En un bachillerato O salimos De pronto De casa Y no sabemos Que hacer Y decimos A los 40 años Que hago No hice nada Se trata de eso De cumplir sueños Y decirle a todas Las mujeres Que si Magaly Pudo Todas podemos ¿Verdad? Y es muy bonito Nosotros sentirnos Representadas Porque muchas veces En la ropa Buscamos algo Que sea de acuerdo A nuestro cuerpo Y no lo conseguimos Porque las ropas Hoy en día Son 90 60 90 Pero ya hay marcas Que le están apostando Y concursos de belleza Que le están aportando A mujeres como usted Y como yo Esta mujer Con disciplina Y con seguridad Ha llegado A alcanzar Sus sueños Y no se ha dejado Complejar Por su cuerpo Sino que ha sido Un ejemplo Para todas las mujeres Que no se sienten Seguras de sí misma Por su aspecto físico Soy líder social Tengo una fundación Donde las víctimas De la salud Por ejemplo El cáncer de mamá Que tenemos una campaña Muy bonita ahorita Soy mamá Tengo una hija De 19 Y una niña De 17 Soy empresaria Tengo mi marca De cosméticos Y ahorita ropa Se llama Maga Y ella es para Mujeres acuerpaditas También Y aparte de eso También atiendo Un Fruber Fruber la bendición Donde atiendo A todas las clases O sea Me encanta Interactuar con la gente Miremos hacia el futuro Siempre Sin decir que Nuestra mente Es la que nos limita Porque a veces Nos colocamos barrera Ay yo No salgo de acá Y decimos Pero todo es mental Todo es mental Porque cuando tú Vences esos miedos Se vuelve exitoso Y cada día Cuando usted abarca Un éxito Viene otro Y otro Y otro Y son triunfos Tras de triunfos Magali se seguirá Preparando para lo que será Su próximo desfile Donde representará Colombia en Costa Rica En el concurso Miss Plus I Colombia En donde espera ser La ganadora Para seguir cosechando Triunfos En esta nueva oportunidad Del modelaje Hasta aquí la información Más importante De las últimas horas En Barranca Bermeja Y la región No olviden nuestra cita Mañana Seis en punto de la mañana En enlace radio 6 AM Y de nuevo al mediodía Con más de lo que usted Quiere ver en las noticias Feliz noche para todos Música Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!